Mi nombre es Ricardo Contreras, soy de la ciudad de Santiago del Estero. Mi oficio es de artesano textil, soy tejedor en telar y landero. Para este trabajo yo utilizo un telar vertical, una pala, una naveta donde va el hilo de trama, dos varillas finitas que sirven para separar los hilos que van a hacer el dibujo y una varilla larga que sostiene todos los hilos a la vez que van a hacer todo el diseño del tejido. En este proyecto yo utilizo la técnica de payado, que es una técnica tradicional de Santiago del Estero y en este caso la alternación de los hilos va a ser de a uno, por lo general aquí se trabajan de a tres, de cuatro hilos juntos.